La constitución española y hay gente durmiendo en la calle con este frío que hace este 5 de diciembre por la gran corriente de aires fríos que vienen de la sierra, madrileña o de cualquier parte. Las personas que están en la calle también tienen derecho a gozar del privilegio de sentirse abrigados bajo una constitución. Y estas personas están en la calle. Están en la calle. Bueno, muchos han ido a albergues, pero otros realmente, bueno, son personas que están enfermas, enfermas porque la calle los ha enfermado, por el descuido de los políticos, por el alcohol, por lo que sea, la droga o lo que sea. Pero son ciudadanos. Estos ciudadanos tienen que estar bajo techo. Porque la constitución española es para todos los españoles inmigrantes. Sin embargo, estos señores que están en la calle durmiendo, en los jardines, en los cajeros de los bancos que duermen por la noche, en fin, en cualquier sitio de la calle, o en el aeropuerto de Barajas, en fin, o en el terminal de pasajeros, o se quedan en cualquier sitio donde puedan poner una manta, donde puedan poner un bolso de dormir. Esto, la verdad, es que es muy duro para una persona que defiende los derechos humanos como yo. Yo no quiero ver eso integrado a una democracia, porque democracia es democracia para todos. No para un grupo y el otro grupo, que son estas personas que están en la calle, se quedan abandonadas. Esto no, yo no lo traigo, realmente no lo traigo, porque no es coherencia, no es coherencia ni política ni humana. De hecho, no lo traigo. Y como persona sensible que soy, que transmite por medio del arte y de la escritura, tampoco lo traigo. Bueno, que los políticos resuelvan eso y que se acuerden de que estos señores que están en la calle también son españoles y también son inmigrantes. Bueno, eso es lo que yo les digo. Este día, día de la Constitución Española, este 6 de diciembre del 2010. Gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Costa Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Ría de la Academia San Fernando, de la Biblioteca de Cataluña y del Instituto Cervantes. Gracias por su atención, como siempre. Gracias por su atención.